La artista detrás de la famosa canción María e integrante de la famosa girl band Mamamoo, Wasa, ha decidido finalizar su contrato con la empresa RBW. El 23 de mayo, JTBC informó que el contrato de Wasa con RBW expiraría a finales de junio y que se estaba barajeando varias posibilidades, entre ellas seguir con RBW o cambiar de agencia. El pasado 27 de junio se confirmó mediante un comunicado oficial de la propia empresa la no renovación del contrato y los buenos deseos hacia la artista. Les informamos de que nuestro contrato de exclusividad con Wasa, con quien hemos trabajado juntos hasta ahora, ha expirado recientemente. Después de una cuidadosa discusión con Wasa, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestros hermosos viajes juntos. Expresamos sinceramente nuestra profunda gratitud a Wasa, que ha compartido alegrías y tristezas con nosotros durante mucho tiempo. Con el pasar de las horas y según Exports News, se informó que Wasa firmará un contrato exclusivo con la agencia PNation de PSY. En respuesta al informe, PNation declaró, no se ha confirmado un contrato con Wasa, actualmente está en discusión. Como se recordará, la empresa en mención ha albergado a famosos artistas como Huna y Jessie, siendo esta última muy cercana a la cantante. ¿La salida de Wasa afectaría la continuidad de Mamamoo? Según la declaración de RBW, se espera que la situación de Wasa sea la misma que la de su compañera de agrupación Wayne, quien, como se recordará, en 2021 no renovó su contrato con la agencia, pero había firmado un acuerdo ampliado para participar con Mamamoo en algunas actividades grupales, incluidas álbumes y conciertos, hasta diciembre de 2023. En el comunicado oficial de RBW se lee lo siguiente, Seguiremos prestando todo nuestro apoyo para que las actividades similares a las de Mamamoo puedan continuar individual y conjuntamente junto a Mamamoo. Declaraciones que calman a los fans de Mamamoo. Wasa debutó como miembro de Mamamoo en el 2014 y lanzó muchas canciones exitosas como Huaza luego debutó como solista en 2019 con su primer sencillo tweet y consolidó su posición al lanzar más éxitos como María y I'm Abby. Desde K-Cultura le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su carrera.